como están mi gente como cojones han estado sabes faraón love shady lanzó una tiradera sabes rip resentido este anda muy sim freestyle session 13 vamos a ver vamos a ver lo que se nos trae nuestro amigo el fara mira el peinado ya lo mató en verdad con el peinado solo en verdad lo mató y ese peinado loco loco le pusieron una avestruz en la cabeza loco ok vamos a escuchar vamos a escuchar a ver a ver a ver a ver a ver a ver llegó faraón love shady pa partirlo al resentido resentido se vale todo en este sándwich de salchicha no lo eres todo te vendes por una ficha que sepan todos que te comes mi salchicha criticas al hot dog acá lo bajamos con chicha se vale todo en este sándwich de salchicha se vale todo en este sándwich de salchicha no lo eres todo te vendes por una ficha mira el fara tirando rimas que sepan todos que te comes mi salchicha te comes mi salchicha criticas al hot dog acá lo bajamos con chicha chicha que siento que chicha es como que una salsa en Perú puede ser puede ser me hace sobreentender a eso pero bueno faraón love shady sueno bien yo no fallo eres copia de slim shady eminente desmayo el peor jurado de la batalla de los gallos no serías nada si no fuera por white lion en el pasado dijiste que eras autista solo para tapar tu fanatismo comunista sé que en el fondo también eres racista acuérdate que Chávez también fue terrorista el único filósofo loco pero el fara fara tiró un par de par de barras mira el fara mira el fara tirando barras loco yo si se chaño cabrones yo sinceramente chaño pero tiró un par de barras ahí como que ¿sabes? chaño que como siga tirando barras así lo va a enterrar loco no pero chaño es como que dice aquí el peor jurado de la batalla de los gallos no serías nada si no fuera por white lion white lion es un manager leyenda leyenda en el género ustedes ya saben ¿no? dijiste que eras autista solo para tapar tu fanatismo comunista sé que en el fondo también dijiste que eras autista para tapar tu fanatismo comunista pero si alguien que me ponga en contexto si alguien ve youtube porque yo veo comentarios acerca de eso de que si comunismo no sé qué lo que no sabes que alguien me ponga el contexto de eso sabes como que ¿qué pasó con eso? ¿sabes? residente y y eso ¿sabes? pero bueno vamos a seguir escuchando pero es que me me sorprendió y para el único filósofo del rap se llama Vico lo juntaste con el Aldo a su lado te quedas chico ¿qué fue René? estás pendiente de los tipos sacas cara por los pobres pero vives como rico ¿no te da vergüenza que tú con tantos premios tengas que tirar la Balvin? eso no es de genios ¿no? usas el odio pa' levantar tu carrera así corras te ejercitas igual te quedaste afuera calle 13 residente o visitante eres cantante, activista o estudiante te rompo el culo no eres ni mi enemigo desde que nacimos ni atrás vienen conmigo que entre los que quieran tú te mueres al final yo soy la nueva era en esto soy multiviral no sacas disco desde el 2017 te la dejo bien adentro así que loco atrévetete ¿qué? 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 ¿pero qué? este este ¿qué? 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 yo no lo dije atrévete es una canción de calle 13 no, pero el fara ha mejorado y es que es un tema rap 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 chancho eh loco pero pero está tirando como que un par de líneas sin mi ¿eh? entonces está tirando cuidado cuidado el fara anda sin mi fuera de bromas va mejorando poco a poco le va metiendo solo lefato de Ciro me vengo residente cara revolviéndose de la risa cara revolviéndose de la risa chancho chancho loco eh tengas que tirar eso dice sacas cara por los pobres pero vives como rico yo y esta parte lo juntaste con el aldo al lado de él te quedas chico es que tiró par de barras que me quedé chancho pero este cabrón loco no lo eres todo tranquilo tranquilo ya 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 tranquilo tranquilo ¿qué estáis? no lo eres todo te vendes por una ficha que sepan todos que te comes mi salchicha críticas al jocó que acá lo bajamos con chicha R.E. ¿N.E. tú no aguantas un año sin la TV acepta que también eres adicto a la fama cuando nadie habla de ti lloras y gritas en tu cama cuando ves ganar al otro tú te pones bien histérico le metió un reggaetón aquí ahí y este cabrón cuando golpeaste a ese fan en México soy la voz de en este juego tu genérico ¿te acuerdas cuando golpeaste a ese fan en México? soy la voz de John el esquizofrénico te mato para mí eso es un freestyle llegó el que alguien me ponga en contexto lo del John el esquizofrénico llegó el día de tu muerte y no estamos en Hawái pero mira a este fara tirando palabreo ¿eh? ¿sabes? Hawái es también la la canción de calle 13 ¿sabes? día de tu muerte y no estamos en... ya... 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 no me lo puedo creer RAAA ¿sabes? chancho en verdad louco Hawái vivo en el pueblo la tierra donde te zumba las tripas residente yo te arrastro de Trujillo hasta Arequipa sacas tiradera en medio de una guerra generas más violencia tú no quieres hasta tierras bombas entre Rusia y Ucrania no las consumo de tanto fuego y letra que hiciste cortina de un hombre Eres hipócrita, no representas a... Esta dice, es que a lo callado encima dice cosa... Un fundamento, el rap. En mi escuela demoraste en aceptar que adentro es pa' cosculluelas. Usas el polo de cancer... A mi escuela demoraste en aceptar que hiciste cortina de humo. Eres hipócrita, no representas a mi escuela. Demoraste en aceptar que adentro es pa' cosculluelas. Usas el polo de cancerbero en tus videos. Y en vida nunca lo apoyaste, a ti nada te creo. Ya retírate, se te está yendo la edad. Te contradices, no das ejemplo a la sociedad. No puedes ser rey si en el fondo tienes maldad. Oye, Rerné, no eres dueño de la verdad. Se vale todo en este sándwich de salchicha. No lo eres tú, te vendes por una ficha. Que sepan todos que te comes mi salchicha. Criticas al Jogok, acá lo bajamos con chicha. Se vale todo en este sándwich de salchicha. No lo eres tú, te vendes por una ficha. Que sepan todos que te comes mi salchicha. Criticas al Jogok, acá lo bajamos con chicha. Loco, pero en verdad todo el mundo le está tirando a Residente. ¿Sabes? Todo el mundo le está tirando a Residente. Menos J Balvin. El más que le tiene que tirar. No le está tirando. Le tiro que si el flaco a J o que si hasta el cherry es como y hasta el faraón. ¿Sabes? Y hay más tiraderas por ahí que ni me he enterado. Pero hay un montón de gente. Todo el mundo le está tirando a Residente ahora. Menos J Balvin. ¿No? Que es el que más le tiene que tirar. No, chico. Pero yo sinceramente pensé que esto sería como que un vacilón. ¿Sabes? Pensé que iba a ser como que un vacilón. Pero el cabrón... Son como las vecinas. ¿Sabes? Es... No, el cabrón le metió como que hubo muchas letras ahí como que media seria. ¿Sabes? Como que letras... Hubo muchas letras que en verdad lo callado... ¡Ah! Dolió. ¡Ra! ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué... ¿Qué dicen ustedes? ¿Quedó enterrado? ¿O no? Dios de la versatilidad. Esto lo hago para partirte. Se barría a ti que lleva la R de resentido. El género urbano merece unas disculpas. ¡Relaxio! Mira, mira, este es saltando, mira, este es saltando. Mira, mira los puñetazos que da. Este... Mira, 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 mira. ¡Pam! 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 Hasta hace boxeo el fara. Hasta hace boxeo. ¡Mayweather! ¡Tranquilo! ¿Eh? J Balvin se la escribió al faraón. ¡Loco! Chacho, pero se fue sin mí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sabes? En verdad me sorpre... Yo me quedé sorprendido. Tiró un par de barras como lo del Hawaii y lo de Atrévetete a usar ahí como que... No, eh... Completamente basura como toda su música, he perdido como 10 células de cerebro en estos 4 minutos viendo ese pañazo. Te fuiste sin, te fuiste sin, te fuiste sin... No, pero tiró par de barras fuerte. ¡R-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! ¿Eh? Tiro un par de barras ahí que... Que en verdad... ¿Eh? Remix de este tema con J Balvin. A ver, a ver, a ver qué dicen Que están tirándome visa a los locos, a ver Fara Culiao se fue pero QV sin mí Ya me puedo ir a dormir en paz y reprobar el examen Chao Cor y comunidad SINMI Chile en la casa Patti Dale Vicente, vete a dormir ahí Suerte en el examen ahí El faraón se metió en un problema Ahora a Toruntela le está haciendo una tiraera ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿Eh? Chacho Loco